¿Qué es la zona azul? Lo que hemos venido realizando desde la administración de nuestro alcalde Néstor Ojo, en compañía con la Secretaría de Gobierno, para el equipo de espacio público, hemos tratado de quitar esa cantidad de vendedores ambulantes que se apoderan de la calzada y de la zona azul. Entonces, no tengo el espacio precisamente para los vehículos, que está debidamente habilitado para vehículos, porque lo utilizan los vendedores estacionarios, sino que la gente no lo sabe, ni siquiera hace uso de esa zona azul precisamente porque tengo una cantidad de vendedores estacionarios. Entonces, son problemas que han venido acrecentándose en el municipio de Ayupar y que hemos venido poco a poco organizando y recuperando esos espacios públicos. Hay otra zona azul que creo que está habilitada en la carrera octava, mano izquierda, que está debidamente habilitada por resolución. Del lado derecho no se puede parquear, pero del lado derecho sí se puede. Está la zona azul que también está dentro, frente a la Secretaría de Tránsito y Transporte, hay una zona azul. Y hay, definitivamente hay otras zonas que ya estaban, lastimosamente, ¿qué pasaba? Que dentro de la cultura, dentro del contexto, pues los prohibidos parquear aquí era un saludo a la bandera. Entonces, como eso no tenía autoridad y ni nadie lo, digamos, lo ejercía, pues por eso es que a día de hoy se ha vuelto un problema. Claro, si había una cantidad de prohibidos parquear en el municipio de Ayupar y nadie les paraba a volar. A día de hoy, ¿qué estamos pensando? Que Dios mediante se den las cosas. Nosotros estamos haciendo un estudio de las zonas de estacionamiento regulado, se denominan CER, con Z. Esa zona de estacionamiento regulado busca un operador. El operador lo que hace es que establece unas zonas, unas casillas, en las cuales, como está en Provenza, en la ciudad de Medellín, que usted puede ubicar su vehículo cerca al parque y utiliza la calzada como un espacio. Ahí sí, habilitado por la Secretaría de Tránsito y Transporte y ahí sí como un parqueadero. Pero obviamente la idea es que eso vaya de la mano del cobre. Es decir, ¿por qué es que pasa? En el municipio de Ayupar yo habilito una zona azul gratis y la gente deja el carro todo el día ahí. Entonces, si yo quiero incentivar el comercio y si quiero que las ventas aumenten, yo necesito habilitar esos espacios exclusivamente para la persona que va a comprar. Lastimosamente aquí no, aquí lo utiliza. Hasta los mismos propietarios de los establecimientos de comercio, parquen el carro todo el día ahí. Y hay gente que es abusiva y simplemente lo deja ahí todo el día. Entonces, habilitar este tipo de zonas primero con el cobro de la mano, que esos sean ingresos que entren al municipio de Ayupar, porque eso mejora de pronto, en cierto punto genera un porcentaje de recaudo para el municipio de Ayupar. Y así podemos habilitar de pronto zonas y espacios más organizados. Porque, por ejemplo, otra problemática, el parque de la provincia. El parque de la provincia a día de hoy tampoco tiene unas zonas azules. Hay zonas que sí se puede parquear y los parqueaderos que hay no dan abasto. Entonces, ya la semana pasada vino la empresa operadora a revisar cuáles podrían ser las zonas. También les hablé del estadio Armando Maestre Paballó, que ahora con el equipo de fútbol Profesional Alianza FC, pues necesitamos tener una zona de estacionamiento regulado para poder ir al estadio tranquilamente. Y que tenga debida, claramente, nosotros podamos cobrar por ese servicio para que la persona pueda usar ahí sí la calzada como es debido. No como la mala utilización del espacio público como siempre ha habido en el municipio de Ayupar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso.